¡Los Herederos! Si he visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Dos islas que se buscan Entre la niebla del amor Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés, amor Contigo empezaré Quiero que sepas, amor Y aunque estés conmigo hoy No hay nada en el mundo Que consiga matar Esta historia de amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡El oeste para todo el país! ¡En vivo! ¡Los Herederos! ¡Los Herederos! Me dejaste de aquí Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te sufrí que quedarte aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Después de aquí y todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Después de aquí encontraste otra vida Después de aquí enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquello amor Después de aquí descubriste tus brazos Corraste a mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Amor